Recuay querido, ciudad hermoso Un arte bella suiza peruana Una de bellas guapas mujeres Padres de hombres fuertes y valientes Juan Capetiz el rominero Es el orgullo de su riqueza Jerusalén y San Patricio Son los cultores de su belleza Y nos vamos a Recuay ¡Eso! Recuay querido jardín hermoso Eres la blanca perla preciosa Con tu riqueza y tu belleza Eres la joya del suelo peruano Soy Recuayna de plaza de veras Alegre, chola, noble y sincera Por eso canto con mi guitarra A mi terruño, a mi patria querida Canto Pampa, Santa Rosa Son los campos deportivos Donde muestran, donde muestran Sus valores, los valientes Recuaynos, Huancapampa Canto Pampa Son paisajes muy bonitos Donde roban corazones Las chiquillas, recuaynas Recuaynas Canto Pampa Canto Pampa Santa Rosa Son los campos deportivos Donde muestran sus valores Los valientes, recuaynos Huancapampa Canto Pampa Son paisajes muy bonitos Donde roban corazones Las chiquillas, recuaynas Rrrrrraja Rrrraja 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 Gracias por ver el video.